Música ¿Qué sentimiento te impulso para dejarme? ¿Qué ganaste en destrozar el corazón? ¿Qué ganaste en destrozar el corazón? Tanto que me gasta por ti pensé matarme Oh, qué ironía de este mundo tan traidor Si un día regresas con tu amor a provocarme No te aconsejo, se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente No me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Si un día regresas con tu amor a provocarme No te aconsejo, se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado sin valor Tú me has pagado con monedas sin valor No vale nada No vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor No vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Tú me has pagado sin valor